Para un piloto con tanto talento natural, es casi un misterio que el francés Olivier Panis haya ganado una sola carrera. A pesar de su talento demostrable, nunca logró manejar un auto competitivo. Pero con esto se las ingenió siempre para producir grandes performances. Por esta misma razón, fue un piloto respetado y gracias a su gran habilidad y manejo, estuvo siempre al borde de la victoria. En 1994, Panis logró convencer al equipo Lillard de Fórmula 1 que lo dejaran correr solo con un acuerdo nuevo en cada competencia. Su debut fue duro, como el resto de los pilotos de ese año en Fórmula 1. Panis estaba profundamente afectado por las muertes de Ayrton Senna y Ratzenberger en Íbola de 1994. Ese 94 sería el año del despegue o caída para el francés. El piloto dejó toda preocupación de lado para sacar el mejor manejo posible. En un auto sin posibilidades de gloria, Panis terminó segundo en Alemania y quinto en Australia. Terminó 15 carreras de las 16 largadas. Este en un auto poco competitivo. Panis demostró su talento en un Lillard flojo. La prensa comenzó a mostrar al francés y pasó a ser deseado por varios equipos importantes. Continuó en Lillard hasta que llegó el momento de gloria para Panis. Ganó una carrera y fue en el circuito de Mónaco en 1996. El francés fue brillante ese día. El más rápido en la pista desde el domingo a la mañana. Todo hasta la bandera a cuadros. Ese día pasó a Martin Brundle, a Johnny Herbert, a Mika Hakkinen y a Eddie Irvine en una pista que supuestamente es imposible pasar. Además superó a Jax Villeneuve y a David Kulhar. Un día de un despliegue de manejo inolvidable. En 1997 el equipo Lillard fue vendido al cuatro veces campeón del mundo, Alain Prost. El campeón francés esperaba el éxito obtenido como piloto que se transformaba en el éxito también como dueño de un equipo. Oliver Panis siguió con Prost como piloto número uno de la escuadría. Lillard fue el primer equipo en cambiar de neumático Goodyear a los neumáticos Bridgeton. Se notó muy seguro en las primeras pruebas. En un auto nuevo, lo hacía ver antiguo al último Lillard, se esperaba una gran temporada. Panis empezó muy bien con su nuevo y más potente Prost. Terminó quinto en Australia y tercero en Brasil. La segunda en Argentina con posibilidad de ganar cuando abandonó por problemas mecánicos. En San Marino sufrió problemas de suspensión, pero igual terminó octavo. En Mónaco fue cuarto y en España se paró en el segundo escalón del podio. Panis estaba tercero en el campeonato cuando la Fórmula 1 llegó a Canadá. Ese fin de semana una rotura en el tren trasero de Prost hizo que Panis perdiera el control y pegó contra las paredes de goma. Esto a 230 kilómetros por hora. Se fracturó las dos piernas y casi no corre más esa temporada. Regresó para las tres últimas carreras y finalizó séptimo en la última del año que fue en España. Panis volvió a firmar con la marca francesa para la temporada de 1998. Prost firmaba un acuerdo con Peugeot, quien abastecía los motores y los talleres. Esperaban un buen año para el equipo francés y Oliver Panis. Mi jefe es Alan Prost. Trabajó muy duro para conseguir a los nuevos socios. El auto es nuevo, totalmente nuevo. Motor nuevo, caja de cambios nueva, chasis nuevo, hasta un compañero nuevo. Esta temporada para mí es importante, sin presión, porque aquí estoy muy, pero muy feliz. El año terminó siendo un desastre para Panis. Terminó entre los primeros diez una sola vez. No verá el lugar en la primera carrera del año en Australia. De 100 en adelante todo fue en caída, con muchos abandonos. El auto es muy lento. El año siguiente no fue mucho mejor y Panis decidió abandonar a Prost al final de 1999. No encontró equipo y Panis optó entonces por ser el piloto de pruebas de McLaren en el 2000. Esto se vio como un paso hacia atrás y muchos pensaron que era el principio de su fin. Panis demostró ser muy rápido durante las pruebas de McLaren. Ayudó a poner a punto el auto de Mika Hakkinen, quien eventualmente le ganó el campeonato a la Ferrari de Michael Schumacher. Reconozco que tengo mucha experiencia en la Fórmula 1, pero también aprendí mucho de David y Mika. Porque Mika ganó dos campeonatos y David es un piloto rápido. Es bueno y eso es muy bueno para mí, de poder seguir adquiriendo experiencia. El trabajo de Panis McLaren fue recompensado por Ovar en el 2001. El francés corría en un bar Honda junto al canadín sin cipión del mundo de 1997, Jacques Villeneuve. Definitivamente el francés estaba listo para el gran desafío. Honestamente estoy impresionado con la fábrica. No me imaginaba esto. Es grande y eficiente. Ahora sé por qué mejoró tanto Ovar este año. Y terminó cuarto junto a Benetton. Es un equipo gigantesco. Estoy muy, pero muy impresionado con la primera visita. Lamentablemente el bar Honda no era competitivo en el 2001. Y en el 2002 finalizó decimos cuarto en el campeonato. Su mejor puesto fue cuarto, Brasil. Lejos de las pistas, Olivier aprendió a pelotear helicópteros. Pero el francés era un hombre de hogar. Pasando cuanto más tiempo podía en su casa con su esposa Ana y su hijo Aurelien y su hija Caroline. Además, gustaba del motociclismo y también de los deportes acuáticos. El gigante japonés Toyota invirtió cantidades masivas de dinero en su nuevo equipo. Los primeros pilotos fueron el escocés Alan McNish y el finlandés Mikasalo. Pero fueron despedidos por su floja actuación en el 2002. El brasilero Cristiano Damata llegaba a desganar el campeonato kart de Indy. Y su nuevo compañero sería Panisse en la escuadrilla Toyota. Ante todo estoy feliz de trabajar para el constructor más grande del mundo. Es uno de los más grandes del mundo. Porque Toyota está en la Fórmula 1 para ganar. Por eso estoy feliz de participar en este gran desafío. Para mí el año se ve muy pero muy positivo. La mejoría del auto el año pasado es abismal, es notable. Es un progreso muy grande. Pero todos saben que debemos progresar más aún si queremos ser competitivos. Antes del gran premio de Japón en Suzuki, Olivier anunció que esa carrera sería su última. Fue en el 2004. Ricardo Sontas llegaba para reemplazar a Cristiano Damata. En unos cambios complicados, Gianno Turri fue despedido de Renault y pasó a Toyota. Con dos autos y tres pilotos para las dos últimas carreras del año, Olivier decidió dar un paso al costado y dejarlo correr a Sontas en su última carrera del año en Brasil. En el 2005, Olivier estuvo para la presentación del auto nuevo, pero su nombre ya no figuraba al costado. Pasó a ser piloto de prueba para Trulli y Gerard Schumacher. A los 37 años, cuando decidió retirarse, era el piloto más veterano de la Fórmula 1. 154 carreras en más de una década, sumó 76 puntos, una sola victoria en Mónaco, dos años después de su debut. Se retiró del todo en el 2006. Panis se reunió con su auto en el Festival de Goodwood, donde se reúnen todos los pilotos con sus autos del pasado. Es un placer estar aquí, hay muchos autos, es un momento en la historia muy importante, hay muchos ex-pilotos, por eso es un buen momento para todos.